A mí se llega la lluvia, para limpiar las heridas A mí se suena la gota, puede lanzar la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si viene una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si haces la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a forzar, vivir mi vida Vivir un momento, entender el destino Escuchar en silencio, encontrar el camino Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? ¿Para qué? Si haces la vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Y para qué sufrir, para qué, si así es la vida, ahí me pides, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a bailar. Y para qué sufrir, para qué, si así es la vida, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar. Y para qué sufrir, para qué, si así es la vida, voy a bailar, voy a bailar. Volverá, ella inspira cada lágrima y silencio en mi verdad No entiende el corazón que solo en ella sanará la razón de mi dolor Y si para mí mi tiempo, pensando en ti, si no fuiste el cielo, mi tesor Todo lo que tengo, acaba en fin, si me falta el juego Ayúdpareme El salón y se enki Pero yo amo Pero yo amo En ti, si me falta el Pero yo amo Y yo amo Que me enseñe Porque te desak Mythas No entiende el animal Oh 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 oh, todo lo que tengo, atrás de mí Si me falta el fuego, me duro Oh 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 I can't feel my face when out of you But I love you, but I love you Oh, I can't feel my face when out of you But I love you, but I love you ¡Gracias! ¡Muchas gracias!